Los sucesivos gobiernos del primer bienio republicano presididos por Azaña van a lograr una parte importante de sus objetivos, pero al mismo tiempo sufren un fuerte desgaste. A las dificultades mencionadas se añade una oposición sistemática y creciente por la derecha y por la izquierda. La derecha católica, con la inspiración y el respaldo del Vaticano, crea un partido que tiene como objetivo fundamental la defensa de los valores religiosos y de la organización eclesiástica. Se trata de acción popular, que acepta la república, pero que se opone a la política del gobierno Azaña. Los monárquicos, pasado el estupor de los primeros días, reaccionan y se agrupan en torno a dos publicaciones periódicas, el diario ABC y la revista Acción Española, desde las cuales emprenden una decidida lucha ideológica contra el régimen y sus principios. Los carlistas, por su parte, organizan una milicia paramilitar, el requeté, que desde el primer momento se entrena para derrocar a la república. Otros grupos monárquicos, con importante participación de aristócratas y grandez de España, promueven un golpe militar en agosto de 1932. Lo capitanea el general José Sanjurjo, que se pronuncia en Sevilla. El ambiente era muy tenso a finales de 1931 y principios de 1932. La noche vieja de 1931, en Castilbanco, un pueblo de Atajoz, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, de la UGT, convocó una manifestación para pedir trabajo. De ella salieron cuatro civiles masacrados por la multitud de campesinas. Que fueron apedreados, les dieron golpe, puñaladas e incluso disparos. También falleció un civil. En el juicio hubo seis condenas a muerte, conmutadas por cadenas perpetuas, y seis cadenas perpetuas conmutadas por cárcel de 20 años. Diez fueron exonerados. Cinco días después, en un pueblecito de La Rioja, llamado Arnedo, hubo una huelga por la readmisión de unos obreros despedidos de una empresa de calzado. De resultas de la huelga, hubo 11 trabajadores que fallecieron por disparos de la Guardia Civil. No hubo un juicio y en el juicio los guardias fueron absoltos por falta de pruebas. José Sanjurjo, el director de la Guardia Civil, fue cesado en el cargo, debido a la presión de los diputados al gobierno, y fue nombrado director del Cuerpo de Carabineros. En junio hubo un incidente en Carabanchel durante una revista militar. Hubo un enfrentamiento entre el general Godet, jefe del Estado Mayor, y el teniente coronel Mangada, en presencia del general Villegas, jefe de la Primera División. Los discursos fueron muy críticos con la política del gobierno en materia de reforma militar y sobre el Estatuto de Cataluña. Al finalizar los discursos gritaron Viva España, cuando lo perceptivo era Viva la República. Mangada ni aplaudió ni gritó Viva la República. Fue arrestado y posteriormente confirmado su arresto por el gobierno, aunque en el juicio fue absuelto. Villegas fue destituido y Godet dimitió del cargo. Al mes siguiente un artículo del Socialista, titulado Psiquiatría Militar, sugería que los hijos militares eran de sus asistentes. El gobierno procedió judicialmente contra el periódico y el 5 de agosto de 1932 el Socialista rectificó y pidió excusas. Ese mismo mes, cinco días después, se preparó el golpe del general Sanjurjo. El plan era sublevar simultáneamente cinco ciudades, Pamplona, Granada, Cádiz, Sevilla y Madrid. Los golpistas eran algunos generales y oficiales del ejército y de la Guardia Civil, algunos en activo y otros retirados. Así como representantes de la noveza y monárquicos alfonsinos. ¿Qué les movía? Pues les movía el protagonismo que estaban adquiriendo los socialistas dentro del gobierno. Eran contrarios a las reformas sociales que estaba planteando el gobierno, tanto militares como al proyecto de Estatuto de Cataluña. Y otros querían crear simplemente una crisis de gobierno. Hubo muchos con los que hablaron, pero muchos de ellos no participaron, como los carlistas, algunos políticos críticos con la dictadura de Primo de Rivera, algunos militares como Francisco Franco, y algún político republicano como Alejandro Lerroux. El golpe solo triunfó en Sevilla, donde tuvo un amplio apoyo de las fuerzas del norte del público. Detuvieron al gobernador civil y controlaron los edificios oficiales y los cuarteles. Publicaron un bando donde declararon en estado de guerra, la destitución de las autoridades republicanas, así como el nombramiento de nuevos altos cargos civiles y militares. En el manifiesto de dicho bando no se especificaba muy bien el tipo de régimen que sustituiría a la república. No se hacía ninguna mención al rey. Decía que el nuevo régimen sería decidido por los representantes libremente elegidos. No era un golpe contra la república, según ellos, sino contra las cortes ilegítimas, a las que acusaban de los problemas que tenía España. Desorden público, paro obrero, destrucción del ejército y regionalismo. El golpe de Sevilla solo duró un día. El 11 de agosto de 1932, Sanjurjo fue detenido en Ayamonte, Huelva. Intentaba huir a Portugal y ese mismo día fue trasladado a Madrid. En el Consejo de Guerra, Sanjurjo se le sentenció a pena de muerta, pero fue conmutada por cadena perpetua, inhabilitación en el cargo y expulsión del ejército. Fue recluido en la cárcel del Dueso, en Cantabria, pero solo cumplió una pena de 23 meses, ya que se acogió a la amnistía dada por el gobierno radical cedista. Se exilió en Estoril, Portugal. El resto tuvo penas de cárcel para los principales responsables y muchos, casi un centenar, fueron deportados a Villastineros, en el Sáhara. Los motivos del fracaso pueden ser variados. El golpe estuvo mal planteado y mal coordinado. El gobierno lo conocía. La mayoría del ejército y la policía no lo apoyaron y muchos de los que sabían del golpe se echaron atrás en el último momento. Curiosamente, las consecuencias del golpe de Estado fortalecieron a la República, ya que en septiembre se aprobaron unas reformas largamente debatidas en el Congreso, como la Reforma Agraria o el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los grupos y partidos de derecha fueron perseguidos. La prensa fue calosurada y algunas de las sedes políticas y culturales fueron cerradas. Se detuvo y se deportó a mucha gente al Sáhara y se expropiaron algunas tierras de los nobles. Aquellos que seguían apostando por una conspiración se organizaron mucho mejor. Abrieron contactos con Mussolini y se fundó una sociedad secreta llamada Unión Militar Española. Esta asociación estaba formada por oficiales de media y baja graduación. Sus objetivos eran muy variados. Algunos simplemente buscaban la defensa de los derechos profesionales de los militares, otros protegían una república contra una revolución de izquierda y otros pedían el derrocamiento del régimen republicano. De aquí saldrán muchos, más que muchos, bastantes militares que protagonizaron el golpe de 1936 como el general Godet y el general Fanjul. Y esta vez sí que tuvieron éxito.